Una noticia que genera revuelo en Países Bajos y en la Comunidad Europea. Una noticia inesperada. Y es que en Países Bajos ganó las elecciones la ultraderecha con el partido político de Hurt Builders, el partido político BBT, por la libertad y por la democracia, con políticas de extrema derecha en contra de la inmigración y en contra del Islam. ¿Qué es lo que está pasando en Países Bajos? ¿Cuáles son las políticas que propone Hurt Builders? ¿Creen que finalmente llegará a convertirse en primer ministro? ¿Qué es lo que está revolucionando la Comunidad Europea? De todo eso vamos a estar hablando en este video. Así que si estás por emigrar a Países Bajos o Europa, no te pierdas este video para enterarte de todos los últimos detalles que están viviendo en Países Bajos. Por si sos nuevo por acá, me presento. Soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como les decía en Países Bajos, ganó las elecciones el partido político BBT de Herd Wilders con políticas de extrema derecha. Los holandeses se cansaron, los holandeses están cansados de la inmigración, del islam, de la inflación, de la subida de los precios, de los alquileres y dijeron basta. Los holandeses se hicieron escuchar y esto es lo que decía Herd Wilders tras su triunfo. Y esto es lo que nos hicimos el primer partido por lo tanto. Es lo que muchas personas, si te preguntan un año antes, nos llamaban, y esto ha pasado hoy. Así que estoy muy orgulloso, y estoy muy feliz, y esto trae un montón de sentimientos de responsabilidad. Para que nos ayuden a que la Nación se vuelve a la Nación de Nación. Que el asiento, la inmigración y la inmigración se desplazó. Que la gente se vuelve a más dinero en un portemoneo. En julio del 2023 se disolvió el partido político de Mark Rutte. Después de haber estado 13 años en el gobierno con un partido político de centro-derecha, se disolvió finalmente. Los holandeses están necesitando un cambio. Si bien Mark Rutte había propuesto reducir la cantidad de familiares de refugiados que llegasen a Países Bajos, lo cierto es que sus políticas no eran para nada extremas. Y así fue como el partido político del BBT dio un giro a 180 grados en Países Bajos. Millions of Dutch are sick and tired of political correctness. Sick and tired of the elite which only cares about itself and ignores the ordinary Dutchman and sells out our country. Queremos gobernar y con nuestros escaños lo conseguiremos. El partido por la libertad gobernará. Tras 25 años como diputado, Gad Veldas podría convertirse en el próximo primer ministro de Países Bajos. A pesar de su victoria en las elecciones, sus políticas extremistas podrían impedirle formar coalición. Políticas como perseguir la inmigración, prohibir las mezquitas y el Corán, o incluso proponer un referendo de salud en la Unión Europea conocido como Nexit. Wilders formó su partido político BBT por la libertad y por la democracia en el 2006 con políticas de extrema derecha y completamente radicales. Formó un partido político donde sus propuestas serán principalmente la eliminación del velo en espacios públicos, la eliminación y prohibición del Corán, la eliminación de todas las mezquitas de Países Bajos y la eliminación de las escuelas donde se practica el Islam. en Países Bajos. Sin ir más lejos, Wilders llegó a hablar del escoria marroquí, donde sus declaraciones le han llegado a costar una pena judicial en el 2015 por la discriminación y por los insultos a la comunidad musulmana. De hecho, Wilders llegó a convertirse en el político más amenazado de Países Bajos y al día de hoy no puede presenciar ningún acto sin seguridad 24-7. La gente, en el carro, drive 5 miles demasiado rápido, se encuentra en un minuto mientras que los moroccanes en Holanda, y, de nuevo, no todo es moroccan, pero hay mucha moroccanes en Holanda que hace las escuelas y, de nuevo, No hay mucha moroccanes y, de nuevo, no hay mucha moroccanes. No hay mucha moroccanes. No hay mucha moroccanes. para que no puedan acceder nuevos miembros, en especial Turquía. Algunas otras de las propuestas que realiza Heart Builders para su partido político del BBT son también restaurar el sistema educativo con valores en la familia. Por otro lado, darles una mayor importancia y una mayor compensación a maestros, a lo que es la seguridad, es decir, todo el sistema militar y también policías y también a los profesionales de la salud. Por otro lado, siguiendo con esta línea, otra de las propuestas de Heart Builders es incluso una mayor accesibilidad al sistema de salud, sobre todo en gente mayor. Como saben, el sistema de salud de Países Bajos es completamente privado y muy costoso, lo que se hace muy complicado muchas veces para gente mayor. Lo que propone es darle mayores beneficios a la gente adulta y, además, reducir la edad de jubilación de 67 que está actualmente a 65. Ahora, sin duda, las políticas de extrema derecha que propone Builders son, por otro lado, las que se han hecho escuchar y las que, además, están resonando entre la comunidad europea y entre la comunidad musulmana son, por un lado, la eliminación del Corán, la eliminación de todas las escuelas del Islam, donde no se pueda practicar el Islam en la escuela. De hecho, lo que busca es que los colegios de Países Bajos no tengan preferencia por una religión u otra. Por otro lado, otra de las propuestas que propone es la prohibición del velo en espacios públicos y, además, la eliminación de todas las mezquitas de Países Bajos y aquellas que están en construcción, frenar la construcción. Y, por último, otra de las propuestas súper importantes y también de extrema derecha que hace en contra totalmente de la inmigración es deportar a todos los inmigrantes irregulares y legales en Países Bajos. Así es como finalmente Países Bajos se suma a la tendencia de ultraderecha de otros países como, por ejemplo, Suecia, como también Polonia, Hungría, dos países que están en contra de la inmigración, dos países que están en contra de los musulmanes y del Islam. Aunque el triunfo del partido por la libertad en las legislativas neerlandesas se reciba con preocupación en Bruselas, dadas las raíces euroescépticas de la formación de extrema derecha, sus simpatizantes lo interpretan como el comienzo de una nueva era. Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, fue una de las primeras en felicitar a Here to Builders. Y el primer ministro húngaro Víctor Orbán celebró lo que califica como vientos de cambio, mientras que el líder de la ultraderechista Liga, el italiano Matteo Salvini, se refirió a Builders como un amigo y aliado. El vencedor de las elecciones en Países Bajos es a menudo llamado el Trump neerlandés, aunque lo cierto es que entró en política mucho antes que el expresidente estadounidense. Here to Builders ha construido su carrera sobre la base de lo que llama la invasión islámica de Occidente y en 2020 fue declarado culpable de insultar a los ciudadanos marroquíes. Ahora, si bien Here to Builders ganó las elecciones en esta primera instancia, lo cierto es que tiene que armar ahora su gobierno dado el sistema parlamentario que se encuentra en Países Bajos y ahora va a necesitar 36 escaños más para finalmente cantar victoria y llegar a convertirse en el primer ministro de Países Bajos. Para eso deberá pactar con algunos gobiernos y lo cierto es que va a tener que consensuar, va a tener que llegar a algún acuerdo con otros gobiernos. Bueno, pues no han sido unos malos resultados pero claro, no son los suficientes para poder gobernar. Creo que lo tiene muy difícil, creo que lo tiene más fácil una coalición de derechas que una de izquierdas. Quizá es que estamos en una especie de cambio en Europa en estos momentos, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Suecia, estamos viendo como en Alemania la fuerza que está teniendo la extrema derecha en estos momentos. pudiéramos ver un efecto contagio en Austria quizá, salvo en España que yo creo que es el único país que se libra un poco de este ascenso de la extrema derecha en muchos países del norte, centro y este de Europa y hay un ascenso tremendo de la extrema derecha y de algún modo hay una especie de efecto contagio que por desgracia va a afectar bastante a la política europea quizá en los próximos años si esto continuase. Lo cierto es que independientemente de si Heart Builders llega a convertirse en primer ministro o no o si llega a armar su gobierno a armar coalición o no lo cierto es que se está empezando a ver una tendencia mucho más marcada de la derecha en Europa donde cada vez más países se suman a esta nueva tendencia como Polonia como Hungría como Suecia incluso en Alemania se están empezando a ser más y más notorios los partidos políticos de derecha donde están empezando a ganar cada vez más votos. Lo cierto es que como les decía cada vez más países están sumándose a esta nueva tendencia qué creen que pasará qué creen que pasará en Europa creen que finalmente Heart Builders llegará al poder creen que sus políticas son muy extremistas que debería aflojar un poco con las propuestas que está realizando qué piensan ustedes cuéntenme en los comentarios del video espero que les haya gustado realmente es un punto que tenemos que tener en cuenta si estamos pensando en emigrar a Países Bajos porque a partir de ahora si finalmente Heart Builders llega al poder sin duda las reglas van a ser mucho más estrictas para los extranjeros para los inmigrantes por otro lado otra propuesta que me estaba olvidando de comentarles es que quiere frenar con la doble ciudadanía o sos holandés o no sos holandés así que esa es una de las propuestas que hizo Heart Builders para poder llegar a primer ministro así que qué piensan qué va a pasar con esto qué piensan qué va a suceder creen que finalmente llegue a ganar las elecciones finales y llegue a convertirse en primer ministro creen que finalmente consiga esos 36 escaños que le está faltando cuéntenme en los comentarios y cerramos y nos vemos en el próximo video